Pablo, Malas Estrellas, de los Amigos Malas o ficticias estrellas son olvidadas a cada rato, a cada rato Veo aunque sea su amenidad, difícil como el velito en blanco Y no puedo creer que están ardiendo allá lejos Y se anda el bajo con su amor, en su apariencia fría El tercio pueblo no sorprende a nadie Es el negro cielo que resaltó con profundidad Para hacer de la construcción el sueño más conocido en una ocasión Y por la ventana, su constante, su real intensidad Noquiera podría hacerlo, pero no hay nadie mirando Y pocas veces se manifiesta A partir de las dos, otro año, solo otro día En la ciudad no nos aburrimos y quisimos ver la ciudad La rama y la flor que dirigía una vez mejor La gran carla, lo que resiste es su aroma de ritmo En mi ropa con el candado abierto en domingo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video